Ay Dios mío, qué bonito ves, sentirse enamorado Tener a la persona que lo quiere, siempre es volado Disfrutar cada momento, cada segundo, cada espacio de tiempo Ser los dos en un ojo, hasta donde nos lleve el viento No sé que me diste el porqué, no me diste el porqué Hasta el tiempo quería decirte que lo mismo me pasa a mí No sé que me diste el porqué